Un placer para todos los bailadores con esta bola que dice Un, dos, tres, cuatro ¡Eso! ¡Quien va de bueno! ¡Quien va de bueno! Un, dos, tres, cuatro ¡Esta es una buenísima bola! Un, dos, tres, cuatro ¡Eso! 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 ¡Síganlo ganando! ¡Síganlo ganando! ¡Eso! ¡Goya! ¡Quien va! ¡Quien va! ¡Eso! 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 ¡Eso Gracias.